Para todo el público sabroso en esa noche, momento de presentar, de combatir, otra primicia. Gol, 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 gol de agua. Golazo de agua marina. Y al público lo reclama, ¿ah? En el norte, centro y sur. Y ya lo sabes, en esa vida hay que saber perder. Para la music. Para la music. Exclusivo. Que ella no supo querer, que ella no supo amarme. Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarme. Que ella no supo querer, que ella no supo amarme. Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarme. Tampoco voy a perder. Tampoco voy a perder. Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarme. Si ella no supo amar, tampoco supo querer. Ella no supo a ganar, tampoco voy a perder. Tampoco voy a llorar, tampoco voy a rogarme. 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 Que yo no supo querer, ella no supo amarte Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarte Que yo no supo querer, ella no supo amarte Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogarte Que no sufra de cien cargos, que se murió por amar Hay que saber ganar, también perder, y ya no sabes Que no sufra de cien cargos, que se murió por amar Hay que saber ganar, también perder, y ya no sabes Si ella no supo amarte, tampoco supo querer Ella no supo amarte, tampoco voy a rogarte No voy a rogarte, tampoco voy a rogarte Si ella no supo amarte, tampoco supo querer Ella no supo amarte, tampoco voy a rogarte Tampoco voy a rogarte Para los cobayos Para las confecciones JR Por todo el Perú Caimito Riojas Daniel Bandera Oye, caramba Que tal canción, te gusta, les encanta, como no Este es lo nuevo, lo más reciento Claro que sí, para todo el público hermoso Lo ultimito de Agua Marina se llama Hay que saber perder Para todo el público lindo de Daddy Music Están hablando de este hermoso evento El grupito más alerre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cámaras Daddy Music, el público más alerre, por favor A ver, mando arriba, mando arriba, mando arriba, mando arriba, mando arriba, mando arriba Es que pensar en ti porque es grande este amor Es que mi corazón solo late por ti A través de la distancia llego a tu corazón Para que tú mejor sientas mi canción Pregúntame ver en ti ya si yo soy feliz ¿Por qué te siento junto a mí de esta manera? Siento tu perdura, tu sonreír y tu mirar Ay, ay, ay De tu visita y los pintones Para que tú mejor sientas mi canción Es que pensar en ti poderé te adentrar Y por toda mi pasión no sé ni más descifrar Todo mi pensamiento quiero decir Y que tu corazón conteste sobre mí Me gusta pensar en ti porque así yo soy feliz Porque te siento junto a mí de esta manera Siento tu perdura, tu sonreír y tu mirar Agua Marina Y para todo el Perú Somos hoy contigo los trajes para tuve Bailando, casando Eso Para la gente de Moyo Bamba Moyo Bamba Y nos vamos a Moyo Bamba Vamos a Moyo Bamba La familia Pachate Los internacionales Moyo Moyo Bamba Moyo Bamba Moyo Bamba Feliz Fiesta 2013 Fiesta de la Cruz de Chalpón Claro